Good morning Estoy haciendo desayunitas, estoy haciendo avena Tengo ahí la leche hirviendo Y yo mamá salió corriendo Salió corriendo porque me puse a grabar y él está sin camisa y en boxers Y él está ahí ¿Te salió? Él está ahí, yo no sé si ustedes saben, los militares usan estas pulseritas De paracord Pero, ¿qué son? ¿Esto es de los paracaídas? Eso es lo que usamos de Airborne para los F-550 port Esto Y le dicen paracord bracelet Este es con un buckle y yo estoy haciendo uno ahora sin buckle Eso, entonces él compró el cable El cable ese, porque esta él la había comprado Entonces él compró el cable y está aprendiendo a hacerse una Porque cuando él estaba por allá un montón de gente las estaba haciendo, ¿verdad? Sí, aprendí la magia de YouTube Este se llama el Cobra Weave Paracord Bracelet Y ve, al final, en vez de tener un buckle va a tener un nudito Que este nudito va a entrar a este roto y ahí tiene la pulsera Pero este lo hice más largo Porque obviamente mi pulsera, mi muñeca es medium to large Solo hice como de large a extra large Para que por si acaso me queda muy largo Puedo zapar aquí Exacto, porque se va encogiendo Y recoger Ajá, se va encogiendo Porque para el ratio que usan es Por, vamos a decir, un medium es de 8 a 9 Necesita 8 a 9 pulgadas Significa que entonces necesitas de 8 a 9 pies de 550 cord Porque el nudo va encogiendo la... Tú sabes, va encogiendo el cord Exacto, como cuando uno hace una trenza El cable, sí El pelo te queda más corto Exacto So, cuando vas haciendo la trenza Tú empezaste con, vamos a decir, 10 pies Solo que yo empecé Yo empecé con 10 pies de este Y de este empecé con... Yo lo que hice fue que yo amarré En el centro de mi muñeca Y fui 3 veces así Después de las 3 veces Tiene la longitud que necesita Pues sí Y le está quedando lo más chulo Yo sí que yo... Esas cositas yo no sé si ustedes se acuerdan Esto es bien arts and crafts ¿Te acuerdas uno que venía Que era como un plastiquito de colores? Sí Yo siempre... Yo hacía ese Yo tengo por ahí tirado, guardado De las trenzas de ese Yo siempre intenté Yo empecé con esto Esto es... Cualquier persona que ha sido un Boy Scout Ay, sí, porque yo lo amé Boy Scout Tú sabes esto Yo llegué a aprender a hacer Boy Scout Cuando mi papá estaba estacionado en Texas Y ellos nos enseñaron a hacer esto Y hace años que yo no lo hago La leche Tengo la leche de la vena hiriendo Oh, shit Ajá, sorry Que fue que se me hirvió la leche Y se me derramó así por toda la estufa Ahora la estufa está sucia Pero hoy no lo voy a limpiar limpio en la semana Como les estaba diciendo De las cositas esas Que era como de hacer pulseritas De trencitas De colores Que venían Como es un plastiquito Yo nunca aprendí Nunca me salieron Nunca Y lo intentaba Y lo intentaba Y lo intentaba Y nunca me salieron Yo no No soy así como crafty Para esas cosas Ya hice la venita Y vamos a desayunar ahora Nos vestimos y así Vamos a ir a algún sitio No sabemos a dónde vamos a ir Pero Vamos a ver si damos una vueltita Por ahí Ah Y se me acabó la máscara de Jordana Y usé la de Rimmel La de Rimmel La de Milani Que ellos me enviaron Que se llama Runway Lashes Algo así Y me encanta Está brutal Miren cómo da las pestañas Así que vamos a ver Si me dura Y eso Que no hay waterproof Ni nada Y si no se me caen aquí Como pedacitos negros Y así les contaré Pero por lo menos Me gustó el efecto Porque es así como que Súper dramático Una cosa brutalmente dramática Vamos a ir para un sitio Que se llama Park City Que es donde hacen Aquí Donde Hacen el Sundance Festival Que es donde Ahí viven los ricos de Utah Que viven la gente De los just de Utah Hay un montón De artistas Y qué sé yo Y miren Qué pegaditas Están las montañas Aquí Y miren Todas las casas gigantescas En las montañas Esto es para el sur ¿Verdad? Ajá Esto es Esto es más para el sur Que si se fijan Para el East of Salt Lake Si se fijan Las montañas aquí Estas no tienen nieve Pero entonces Las de allá Sí tienen nieve Y para acá Nunca habíamos venido Vamos a ir a unos outlets Que Yo creo que son Los únicos outlets Que tienen Utah No hay otros No sé Pero estos son como Que los más famosos Se llaman Tangier Outlets Y Y vamos a ir a ver El sitio Y qué sé yo Y vamos a ir a comer Miren las casas De ahí Qué brutales Es un municipio de ese Miren Las casas son mansiones Súper gigantes Y nunca habíamos venido Por el lado de acá Porque Esto es como A una hora y pico De casa Como una hora y pico De casa Más lejos de mi trabajo Ajá Y pasamos Salt Lake Que es donde John trabaja Y después de eso Este Todavía Retorate Díjale que Estaba en las montañas Estuve cerquita Y miren Qué bonito Está lloviendo Está llovió Y ahora cogemos Por el valle Básicamente Estamos atravesando La De dos montañas Estamos en medio De dos montañas Miren qué bello Y qué espectacular Miren Qué bello Me encanta No me acuerdas Puerto Rico Sí, ¿verdad? Estamos entre dos montañas Literal Miren Voy a sacar fotos Con el celular Ya llegamos No es tan lejos ¿Verdad? Estos son los outlets Todo aquí Como si fuese antiguo ¿Verdad? Como bien Con el Deja la pasada Oh, porque esto es un Redondé Y estos son los outlets Son como Viejitos Mira él Y para acá Hay un montón De hoteles Y qué sé yo Mira uno De BCBG Ese es mi outlet Favorito En Puerto Rico Ese era mi outlet Favorito El de BCBG Todos mis trajes Eran de BCBG No fue el que llamóla Uno de Tommy Bahama Kay Jordan Coache Coache Ahí está el Coache Los outlets Casi todos los outlets En todo sitio Lo que tienen Son todas las mismas Tiendas Lauren American Eagle Pero yo se que en estos outlets hay uno que se llama un CCO, que es de cosméticos, es un outlet mas que de cosméticos, hay un Michael Kors, un Gap, Carter's, Banaripolis, basicamente lo mismo de los de Puerto Rico, pero yo habia leido que había un CCO, que antes de ir a los outlets, vinimos a comer aquí a Baby Tuesday, que esta al ladito, porque yo ya estaba hambriento, como siempre, verdad, estaba bueno, estaba rico, y ahí tenemos lo que nos sobró, nos sobró un montón, y este, ay me puse estos zapatos, cada vez que me pongo estos zapatos alguien me dice algo, y la mesera es rapido, este, oh I love your shoes decir bla bla bla, y ah y tengo en las uñas el emarte de Orly, el azulito, y este, ahora vamos de nuevo para, Orly, no nos bajamos ni nada, dimos así la vuelta para ver, y yo a donde dijo, ah vamos a buscar un sitio a comer, porque ahí no hay ningún sitio a comer en los outlets, aunque miren, es super cerquita, y vi la tienda del CCO, y ese es el primero que vamos a ir, es de los primeros cuando tu entras, ahí está, es pequeñito pero, I'm excited, y hay una cantidad de gente que parecen todo familia de Hulk Hogan, porque son bien bronceados y bien rubios, es verdad, es verdad, la gente así como que, el rubio este casi blanco, y como 10 veces más trigueños que nosotros, y es natural, parecen que estamos en Switzerland, porque se ve natural, pero después tienen un clase de bronce, y el pelito, y el pelito como larguito, los hombres así, los bigotes, mira baby, nos tenemos que parquear aquí, porque aquí es el CCO, mirenlo ahí, ahí mismo ese mismo, ahí ese es el CCO, CCO, h MMX, Limpatitis, GAS and we have your LS, yeah... take care of us, its already to our outlets, right now we are there, at Park City center que aquí todo es como si fuese como estilo cabina, como estilo antiguo, como estilo cabaño antiguo entonces miren esto que lindo, todas las tiendas, sea la tienda que sea, todo es como de este estilo es como si fuese un pueblito este es el equivalente de Aspen, Colorado como si fuese un pueblito antiguo porque nosotros estamos literalmente en el otro lado de esas montañas ah mira aquí se ve el slope mira, you see it? that's the snowboarding slope ahí es que todo el mundo aprende a bajar la cámara no loco cuando eso está en nieve todo es tan bonito aquí yo quiero ver es como viejito aquí das la vuelta y llegas a donde estábamos everything so pretty, so pretty y tienen condos for sale como loco si vamos a comprar un condo aquí bebé yo diría yo diría yo creo que estamos en la misma distancia de Hill Air Force Base a mi trabajo si pero aquí esta área es de gente rica de la gente que vive acá y Park City es conocido por eso pero miren que bonito es todo no pero eso es como no puede ser tan caro eso es miren hasta Best Buy es como estilo antiguo miren eso ahí vamos dentro de Best Buy aprovechar que estamos aquí oh yeah yeah, I'm on Park we're going into Best Buy and then we're going to go get coffee and we're just going to have fun miren Best Buy que lindo vamos para todos estos sitios miren hasta Petco todas las tiendas son estilitos así de esos edificios la arquitectura vamos para Best Buy de aquí a ver what's the big difference la arquitectura miren que la tienda sale ay le puedo enseñar fui al CCO miren lo que compré conseguí me compré este MAC Mineralize Skin Finish el color es el Adore después en casa le enseño los colores y el precio de este ustedes saben que estos valen treinta y pico me costó veintiuno miren que lindo en todo el lado de Utah esta 72 aquí esta exactamente 10 degrees mas frio si porque porque es mas alto estamos bien altos entonces me compré un lipstick me compré un un Cream Sheen Glass y el color les voy a enseñarles el color se llama Calypso Beach es como nada es como un color bien como bien natural como para labios nude miren que lindo después en casa se los enseño bien pero veis ponme eso en la cajita en lo que enseño el lipstick y de lipstick me compré ah y ese me costó 14 entonces este lipstick me costó once algo fue el lipstick once veinticinco si ustedes saben que los lipstick de MAC valen quince cincuenta me costó once veinticinco el lipstick este ha acabado Cream Sheen y el color es Pink Pearl Pop y es como un rosita bien clarito bien lindo se los voy a enseñar ahora y no compré más cosas porque estas fueron porque ustedes saben en los CCOs ellos solamente son bien poquitas cosas que tienen disponibles miren el lipstick que aquí se ve como más brillante pero en realidad es como más clarito y entonces pues ellos tienen selecta mercancía no es que tienen todo y estas fueron las únicas cosas que me gustaron de la sombra no tenían ninguna sombra siquiera wow que bella y yo quería ver de MAC la colección nueva esa que salió que es como el packaging azul como con gotitas de agua se llama aqua no se que pero obviamente no tienen esos en en Macy's y esos aquí no tienen eso porque son colecciones nuevas y nada vamos a ver que vamos a ir a Best Buy ahora yo creo que la entrada de Best Buy es por el otro lado por allá nada caminamos salimos de los outlets y ya también me compré el regalo de cumpleaños miren de donde Michael Kors me compró es que todo está tan bien envuelto que no quiero abrirlo me compré una cartera y un wallet miren la cartera este azul bien bello Michael Kors es el azul este que salió nuevo ahora para esta temporada entonces el wallet lo cogí del mismo material que es el Safiano Leather pero lo cogí en blanco y es una cosa espectacular se los enseño bien cuando llegué a casa pero este bello, bello, bello y había en otras carteras que yo no sabía cuál escoger pero entonces este me decidí por esa y por el wallet y estoy enamorada de esta cartera y la forma es la forma que me gusta de la otra Michael Kors que yo tengo me encanta esta forma porque es bien cómoda y y eso y estaba el wallet de la misma cartera pero el wallet blanco por lo menos cuando pasa el verano no puedo seguir usándolo pero imagínense ustedes en invierno sacar un wallet así azul bien encendido y el wallet blanco como que combina más fácil con el resto de las cosas y yo estoy aquí es el carro que estoy esperando que llevan un minuto al baño que ya nos vamos porque ya son las las nueve miren son las nueve y está de día todavía pero nos queremos ir adelante que se haga muy oscuro porque el camino es largo y es como un camino así con mucha curvita que se yo llegamos a casa y estoy molesta estoy indignada llegamos ¿verdad? y yo llevo un mes y pico sola con Rocco sacándolo dándole amor dándole tweets y todo ¿verdad? y llegamos y yo le hago ñi 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 la vocecita esa y me ignoró completamente yo fui soy invisible para él ahora y eso loco con Jonathan y haciéndole show a Jonathan y invisible ¿verdad? que ni me miró Michael ni me miró estoy indignada traicionero de ponerse en la cartera a mi que va put it up put it up miren qué belleza miren ch 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 que beautiful es el color este azul que salió ahora ¿cómo dijo ella que se llama el azul? summer blue summer blue que salió ahora para la colección de verano y les enseño el wallet ahora mirenlo y todavía me está ignorando completamente mirenlo es un maldito traicionero traicionero y les voy a enseñar el wallet que cosa espectacular miren esto es el mismo es la misma colección el mismo tipo de piel pero entonces había el wallet en azul pero yo pensé que si cogía el wallet en azul y la cartera en azul como que no hacía contraste y mirenlo en que lindo se ve el contraste ahí en blanco además entonces este wallet me combina con otras carteras miren que cosa más espectacular y ese fue mi regalo de cumpleaños yo mamá que se está midiendo ahí una correa que se compró ese fue mi regalo de cumpleaños de parte de Sean ¿verdad baby? Sean y Michael ¿ah? Michael ¿verdad que sí? ajá me ignora también me ignora Rocco me ignora Jonathan me ignora todo el mundo me ignora